Vamos a buscar los huevos porque ya tengo hambre la verdad, ya vamos a las dos y aquí no hambre. Mira, si no me va a buscar una de aquí de El Salvador que me cocine bien, la de aquí ya saben, aquí no les tengo que enseñar a cocinar aquí en el campo. Aquí está el gallinero, aquí venimos a buscarle los huevos, porque aquí es todo orgánico. Bueno amigos, este ya amaneció, está de mañanita, me acabo de levantar. Es el primer día aquí en El Salvador. Y pues, como ustedes saben, mi esposa de Afganistán se vino siguiéndome porque le dije que ya no iba a poder regresar. Pues aquí está ella, les quiero grabar. Como ustedes saben, aquí todavía se cocina con fuego, todavía se va a traer leña, se saca agua del pozo. Pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo le va a ella. Vamos a seguirle grabando. Vamos a ver. ¡Ay! Aquí está, ya ves. ¿Ya te levantaste, va? Buenos días. Chica, hasta maquillaje te pusiste ya. Ya grabaste. Por eso no querías que entrara, va. Sí. Bueno, aquí ya se levantó. Hasta con un mosquitero, ¿dormiste? Poquito. Pero no te picaron los zancudos, ¿verdad? No, 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 no piqué porque tienes tu protección. Protección, eso. Bueno, pues entonces, pues aquí, aquí te tienes que ganar el desayuno. Desayuno. Te tienes que ganar. Tienes que hacer algo, ya sea ir a traer leña, o ir a juntar el fuego. Vamos a ver ahí entonces. La abuela ya se levantó ya hace rato. La abuela ya se levantó ya hace rato. Pero vamos a ver si... Vamos a ver qué. Aquí la... Abuela. Aquí está la nuera, mire. ¿A qué la va a poner a hacer para que se gane el desayuno, pues? A ver, que esto esté el café. Este es el café, ¿eh? Café. A que esto esté su propio café, abuela. No, pero mire, aquí hayas... Ah, o sea que aquí no es solo de venir a vaciar, a poner, a puchar el botón a la cafetera, abuela. Sí, no, no. Entonces aquí hay que cocinar el café. Pues sí hay que prepararlo para todo. ¿Va? Esto se prepara aquí, después se manda a morir. Y después se cueza en la cafetera. Y después saca las tazas y se los toma. ¡Vaya! O sea que aquí tienes que trabajar bien duro. Con dos horas. Aquí no es como allá que solo va a ver, deme un Starbucks. Deme un Starbucks. Y ya saca los cinco pesos o cinco... Ajá, imagínese. Esos cinco pesos más que se los tenga usted, abuela. No, hombre. Va. Cinco dólares del Starbucks dáselo a la abuela. Ajá. Pero este va a ser café. Ay, abuela, pero este café es puro, puro, abuela. Ah, pues sí. O sea que esté volado así... Para que solo te levante, abuela. Sí, es puro café. ¿Y con juego lento lo tienen, pues? ¿Ah? ¿Con juego lento? Sí, con juego lento para que no llegue a arrebatar. Ah, mire. No le puede echar la gran llamarada. Para que lo vayas gustando así bien canelito. Miren, canelito, abuela. Canelito, entonces. ¿Usted todo el tiempo lo ha hecho así o no? Todo el tiempo lo he hecho yo así. Ah, mire, mire. Amor, ay, mire, ve que hasta cuatro horas, mire. Voy a quitar los moles ya, abuela. Hasta cuatro horas me estoy para soltar un poco de esto. Ah, no, mire. Ponga a la muchacha y que le ayude, pues. Sí, sí, sí. No, la mujer ha hecho TikTok, ha venido. No, mi abuela. Un poquito. Abuela, ha hecho TikTok, ha venido, mira. ¿Usted sabe qué es TikTok, abuela? ¿No sabe qué es TikTok? No, no. No ando viendo las cosas. No ando viendo las cosas, pues. Solo a veces que Jason me pone así. Ah, entonces sí sabe que es TikTok. Y se pone así, pero no me dicen, mire. Solo me dicen, venga, ven lo que está saliendo aquí, mire. Ahí se pone a reír, hay cosas chistosas, abuela. Las cosas chistes, chistes. Ah, pues es lo que mire. Ok. Ah, ahí está, mire, abuela. Abuela, enseñale, porque esta hipoteca le va a quemar el café, abuela. Le voy a echar a perder todo el cafetal, abuela. No sé, estoy, me gusta esta, pero necesito el cafetal. Ah, abuela, entonces aquí hay que esperar. ¿Entonces cuánto va a estar el café ya entonces aquí, abuela? A ver, ¿qué le acabo ya? Las como una hora y media, que no está más. ¿Por qué no te parís? ¿Eh? ¿Por qué no te parís? Ok. Ok. ¿Y usted qué está comiendo? Por favor. Sopa con tortilla. ¿Ese es el cereal aquí en El Salvador, abuela? ¿Cuántos minutos más? Ahí está. Ah, no, hombre. Ahí está. Dale más poder. Buen soplador. Al fuego. Bueno, la chica, yo creo que ya trabajó demasiado. Bueno, ahora ya se merece el café. Aquí está ya el café, miren. Gracias. ¡Yay! Con azúcar de caña. Con leche. Y un poquito de leche de vaca. O de ternero, no sé de qué el abuelo le fue a traer. Sí, está bueno. Amigos, esta hora es no para el café, esta hora es para el smock. ¡Cremora! 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 Ahí está. ¡Cremora! Ok. Gracias, gracias. Bueno, ya se hagan el café. Ahora el desayuno. Desayuno, vaya. Ahora el desayuno. ¿Qué más quieres, amigos? Tienen que tomar café y preparar café. Esta es mágica para mí. Sí. Y otra desayuno es, vámonos a una juguete. ¿Juguete? ¿Jugo? ¿Cómo se dice? ¿Juego? Huevos, huevos, huevos. Huevos, huevos. Y tienes plantel también. Ok. Bueno, antes del desayuno, pues va. Esta es una otra más para desayunar. Necesitas preparar y es plátano. Ok. Esta es como que banana, pero necesita cocinar. ¿Sí? Está grande. Ajá. ¿Como a ti te gusta? Bueno. Mejor no. Ok, ¿cómo es eso? Ahí. Sí, ok, amigos, mira. Esta yo cocinando en Estados Unidos también. Necesita un poquito de aceite de aquí. Estás dispotando. No hay las cosas aquí, ¿bú? Ok, Storm, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Dina! 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 ¡Dina se llama! ¿Cuál? Aquí hay plátano. Aquí hay plátano. ¿Tienes un poquito de aceite? Sí, está aquí. Espera que le cerquen ahora. Ok. Eso. Ahorita. ¡Uuuh! Ok, esta es Miraco. Cocinando con la chica afgana en el sábado. ¡Ah! Un poquito... ¿Overwhelm? ¿Cómo dice Overwhelm, Luis? ¿Overwhelm? Ajá. Es Overwhelm, no sé. ¿Overwhelm? Porque en inglés. Porque es mucho diferente aquí, pero... Ok. Y en Estados Unidos, yo un poquito de azúcar aquí. Ah, ¿súca? Sí, un poquito aquí en la derecha. ¿Cuándo están hoy o antes? ¿Después? Ahorita. ¿Antes de cocinar? ¿En serio o no? Yo creí que después era. ¿Después? Es después. Es después. ¿Después? ¿Después? ¿Después lo ponemos? ¿Y aceite? ¿Hace? Pues chica, mucho humo. Ah, sí. ¡Agrabrina! ¿Y si hubiera juntado el otro cuarto? Espera, ahí hay porque se encierra el humo. O sea, ahí hay ventanita, mira. Ok. Me falta el ventilador, va. Y llorar esos hermosos ojos. ¿Llora? Está llorando por mí la tuba, mira vos. Hermosa, ojo está bien. Está llorando por mí la tuba. Ajá, llorando porque tú no quieres estar en el día solo. Ok, ok. Ahorita... Cocinando. Está velado todavía. He needs to be hot. Oh. Debería esperar. Ajá. Vamos tú, vamos tú. Se le está quemando. Se le está quemando. Ok. No sé, te han dejado aquí sola. Apúrate, el café se te quema. El café, el café. Oh, no. Oh. ¿Y el fuego es bueno o no? Sí, sí, sí. Sí, pues. No te enojaste. Te ahumaste, te ahumaste. ¿Y el plátano? ¿Y el plátano? ¿El plátano ahora se está quemando el plátano? Oh my God. Ok, ok, ok. Ok, no, mirar bueno o qué. Esperar a la mesa. Vamos a buscar los huevos pues porque tengo hambre la verdad. Voy a ver las dos y aquí no, ve. Mira, si no me va a buscar una de aquí de El Salvador que me cocine bien. Aquí ya saben, aquí no les tengo que enseñar a cocinar aquí en el campo. Aquí está el gallinero. Aquí venimos a buscarle los huevos. Porque aquí es todo orgánico, abuela. Chicos, chicos, chicos. ¿Entre tú el gallinero? La mata, la pura mata. ¿Dónde se cocinan los huevos? ¿Dónde se hacen los huevos, abuela? A ver, entonces los huevos van a ser de esas gallinas, abuela. Abuela, ¿Va a ser del gallo ese? ¿O de la gallina? De este. De este gallo. De este. Mira, si no quieres salir de este hipoteco. No, no quiero que salga. Ok. Bueno, pues entonces ¿dónde están los huevos? Allá están en el nido. No están, pues. Vaya, sí, pues te va a agarrar los huevos, pues. Wow, tiene cinco huevos. Sí. Ok. Esa es la más sorpresa. Baby, ¿sí que no me atacan? No, no te van a atacar. No, no. A ver cuánto va a fríer. Todo se va a fríer. Tienes que darle uno que sea. Sí, para el nido. Deja uno, leave one. Para que ellos sepan de qué es el nido, le tienen que poner más. Ahí está, mire. Está en la gallina. Ay, me están quitando mis huevos. ¿Dónde decís la gallina? No, no, mira. Y natural, orgánica, fresca, soft. Sí, tienes huevos natural, orgánica, fresca. Vámonos. Cocinando, mire. Ay, sí, pote. Sí, pote. Ahí está el baño de la abuela. Sí. Bien, bien. Mira, abuela, están los whiskyles, abuela. Pero ahorita no hay, abuela. No, todavía no. Ahí va la ramada, mire. Oh, ahí está poniendo el whisky. Mira. Está el whiskyleto, mire. Mango y de todo de acá. Ok, so, tomate y cebolla. ¿Puedo hacerle el pepper? No, 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 no. ¿Qué le vas a echar entonces? Ahí está la cebolla. De aquí están los chiles. Le voy a traer los tomates. ¿A dónde es la cebolla? Ahí está. Oh, ok. Dale, dale. Oh, chica. Tú, yo te veo como que así nunca has cocinado. No, yo... Pero ya, sí cocina. Yo no sé qué te pasa acá. ¿Te pones nerviosa o qué? No, no. Tengo hambre. Pues cocina rápido, va. Cuando tienes hambre, más rápido, cocina, va. Ok, blanco cebolla. No, amigo, yo creo que me voy a conseguir una de salvador mejor. Este es mucho cuesta. Enseñale, Badina. Pero aquí hay unas que no saben cocinar tampoco, Badina. Ayúdame. Dina, ayúdame, por favor. ¿No tienes tomate? Mamá. Gracias. Ok, ahora... Ok, entonces... La cebolla. La cebolla, tomate, un poquito de sal y huevos. Vámonos. Mientras el café ya casi va dando punto ya. Señores. Frijol es listo aquí. Necesita un poquito de tortilla. A ver, dipota. Entonces, dipota, ya están las tortillas. Pues, pero esas no, esas no se han hechas a recién echadas. No, porque... O tostadas. Ahora tienes, hay muchas tortillas ahorita. Ah, recalentadas, entonces. Ah, recalentadas. Pero esas recalentan a llavo. Ahí no, con gas no. ¿No? No. Mejor a llave, tizombe. Va, Dina. No, bebé. La araganencia, Dina. Así no. Más ricas a llave. Pues, le voy a poner esto, mira. Ah, carbón. ¿Me lo pongo? Es que es que estamos ocupando ahí el fuego. Ah, por eso, por eso. Ah, pues ahí está bien, entonces. Mira, es gran carne en tostadita. Bien. Sí. Es importante que me acaban de decir aquí, amigo, que cuando se está cocinando el café, no puedes estar cocinando otras cosas, ni nada de eso, ¿verdad? Ahí cerca. Porque el café es delicado, abuela. Es agarra cualquier sabor, olor y todo, ¿verdad? Sí, también. Mucha calor para nosotras. Ah, ok, ok. Con que se entelara un calor aún aquí. Ah, por eso, entonces. Ahora tiene otro huevo allí. Eso. Por eso es que no sé. Y tiene que ser hecha por una salvadoreña también, mi abuela. Sí, también. Esta hipótesis es más salvadoreña que yo, abuela. Sí, hombre. ¿Le gusta venir aquí a su rancho abuelo? Bueno, míjate, mire, le gusta. No, y lo bonito que no viene solo a sentarse, no que a cocinar, no viene a que solo le sirvan. Ah, no, hombre. No, que ella viene a servir. Para que diga que, para que no diga que yo soy la extranjera, yo no, no cocino. No, para que también no vaya a decir yo, ay, mi nuera que hará ganar. Ay, no, no ha sido que el día, pues. Ella está mintiendo. No, yo le voy a decir que tengo una nuera inteligente. Y gracias a Dios la disfruto. Pero no la quiere ir a traer allá al aeropuerto de ayer. Ah, ¿por qué me estaba mintiendo que iban a venir mis bisnietos? Ah, no, eso es eso. Navi es inteligente, él dijo. Si la abuela no viene aquí, no voy a ir a verla yo. Así que usted tiene que dar el primer paso. Bueno, ya fui, pues, a traerla. No, 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 a Navi, digo yo, a Valescarle, para conocerla. No, pero Navi ya fue, él va a venir. No, y Valescarle. Él vino primero. Y Valescarle. De ahí fui yo. No. Ajá. Y de ahí vino, vino. No, porque ese Navi sí, mire, es así como un mosquito sale corriendo. Que le ande siguiendo ahí. Ay Dios. No, pero usted no quiere visitar a nosotros, nosotros vivir aquí. Ay, señor, no, está bueno. Está bueno que ella aprenda a cocinar bien. Las tortillas, abuela, las tortillas le queman a la muchacha. No, no, no. Se ha encendido el juego. Bueno, ok, vamos a hacer una plata, ¿plata, por favor? Un plato entonces a servir, para darle. El juego está apagado, tuba. Eso es un cacuado. Bueno, la tuba está esperando las tortillas, el juego apagado estaba. No, me importa. No, me importa. Es que lo pasó para acá y no lo incendió. No, porque... ¿Quieres comer también? No. No, gracias. Eso. Ok, bye, dadas. Wow, ahora sí, mira. Ahora las todas desayunas son listas. A las 12 del mediodía, pero... Ya está. Es rico. Eso es bueno, bebé. ¿Y usted cómo viene? Ay, aquí está el lugar ahí. ¿Para ya? Está bien, así quedó. Y aquí está el lugar, hay que comer, pues. Cuando vaya, hay que comer. La cipota así, ve, ahora sí, con su café. Y comiendo con las mando, po. Más rica es la comida así, con las mando, po. La abuela con cuchara, con ternedor, po, abuela. La abuela con ternedor. Está cipota con las mando, mire, abuela. ¿Está acostumbrada, de allá de Canistán, que así comen, dices? ¿Todavía comen así? Ajá. De ahí a más sabor a la comida, según. Mira, igual nosotras aquí. Ajá. ¿Qué está haciendo, pues, abuela? Echándole el café, yo. Ah, ¿y ese es un molinito, un regalito que le trajeron? Sí, un regalito que me trajo un muchacho ya, allá de Virginia. Un suscriptor. ¿Y qué es? Pues como un molinito. Es como un molinito. Un molinito personal. No, hombre, no se reina. Y ya no me van a traer otro. Ah, ¿ahí está? Ahí está. Ahí está, mire, abuela. Mira qué bonito salió. Así, creo que le han de querer la otra gente que no quede muy. Te emocionó, la abuela. Sí, gracias. Pues, normalmente aquí se hace, amigos. Esta abuela cree que pasó la prueba, la muchacha. Sí, la pasó. ¿La hace aquí, abuela? Sí, la pasó, hombre. Aquí es cosa de costumbre, ¿verdad, abuela? Y para el primer bebé va a costumbrar bien, vos. Ajá, cabrón. ¿Y eso qué le falta? Le falta enseñarle a... Andate que desde el meso se va a ir. Le falta que... Cuesar la gallina, sacarle las plumas, cocinarla, abuela. Pues ya estás a sacar los huevos del nido. Ajá, cabrón. Vaya, mire. No, pues aquí estamos, abuela. Entonces, vamos a ir ahí al centro, ahí a ver. ¿Cumpramos algo, abuela? Cualquier ratito. No te preocupes, que hoy tengo comida. Siempre, ahí estamos. Este es el famoso, creo yo. ¿Quiere el famoso, papá? ¿De qué andamos, abuela? Va, pues está bueno.